Aníbal Quiroga, abogado de la Fiscal de la Nación, Patricia Binavides comentó este jueves sobre la investigación que le abrió la Junta Nacional de Justicia, JNJ, en contra de su defendida por recibir condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliagas. Reiteró que las denuncias que están saliendo en contra de la titular del Ministerio Público no tiene mayor sentido. El tema de la condecoración es absurda, expresó. En tal sentido, Aníbal Quiroga precisó que la Fiscal de la Nación no está a cargo de la investigación que le siguen a Rafael López Aliagas por presunto lavado de activos. Finalmente señaló que no le pueden marcar la pauta a Patricia Binavides. Bueno, yo creo que la, digamos, primero tendría que decir que es un honor que la Fiscal de la Nación encargue su defensa, en mi caso, ¿no? Y además tengo que subrayar que es una defensa que no le cuesta al Ministerio Público, es a don Noren. Pero diría que de las 19 denuncias que tiene hoy día planteada ante la Junta Nacional de Justicia, lo que hay efectivamente es un intento de bajarle la llanta a una persona que está haciendo bien su trabajo, que es de las pocas instituciones que funcionan. Como se hizo con el fiscal Chávarri, que acaba de estar en el programa de Milagros Leiva. Así es. Entonces, digamos, empiezan a salir como pocos denuncias por aquí, por allá, que no tienen mayor sentido. Este tema de la condecoración, por ejemplo, es absurda. Para que el público entienda, ¿la condecoración a Patricia Benavides la hace Rafael López Aliada o la hace el Consejo Metropolitano? Bueno, cualquier estudiante de derecho entiende que la hace la municipalidad porque es distinta la persona de la institución, ¿no? Si no, por ejemplo, también habría que denunciarle que por qué la Presidenta de la República asistió a la juramentación cuando la Presidenta también tiene una denuncia interpuesta por determinadas personas sobre el presunto delito de genocidio, ¿no? Evidentemente la condecoración está hecha por la municipalidad a una persona que tiene determinados méritos y que el municipio como tal, la institución le reconoce esos méritos, ¿no? ¿La Fiscalía de la Nación está a cargo de la investigación que le sigue a Rafael López Aliada por presunto lavado de activos? No, como no está a cargo tampoco directamente del tema de los cuellos blancos, ¿no? Cuando el Fiscal Pérez se la motina y dice que ella no es competente, primero falta una regla básica de la jerarquía porque, permíteme hacer una pequeña corrección, la Fiscalía de la Nación no es la inmediata superior, la inmediata superior es Bela. ¿De acuerdo? La Nación es la máxima jefe del Ministerio Público, dice la Constitución, preside el Ministerio Público, que es una organización jerárquica, ¿no? Y que tiene las mismas jerarquías que el Poder Judicial. La diferencia está en que siendo una institución jerárquica en sus funciones, los jueces y fiscales son autónomos, es decir, el fiscal no le puede ser un fiscal denuncia o no denuncia, ni se le puede ser un juez sentencia sí o sentencia esa, pero tienen una organización jerárquica que tiene un respeto.